todos los defensores. ¿Vio dónde estaba Rinaldi? Quinto, estaba totalmente pasivo. Y él se da cuenta y se queda totalmente parado. Y fíjese ahora donde está Rinaldi. Muy bien Navarro, entregándole la pelota a Rinaldi, una muy buena jugada de contraataque de San Lorenzo. Claro, uno dice contraataque, es difícil de explicar esto. Contraataque con cuatro y hasta con cinco jugadores en San Lorenzo. Sin embargo, San Lorenzo juega así. Pero, atención, atención después del abrazo.